La revista está de luto por el fallecimiento de uno de sus grandes amigos durante todos estos años que hemos estado aquí, ha sido un regular asistente a los programas, ha sido un asesor legal en todos los temas que le pedimos, nos ayudara y siempre estuvo en el mes de diciembre con nosotros, haciendo un programa anual y acompañándonos en navidades. El doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez falleció ayer a consecuencia de un accidente en el hogar. Más adelante vamos a poner uno de los programas que hizo el doctor Pina, que habla mucho de él. Y generalmente él nos hablaba de temas diferentes y en ese nos habló mucho de él mismo a petición de Machi Greisis de la Cruz aquí en la revista, incluyendo de boxeo, Machi. Fue dos veces presidente de la Asociación Mundial de Boxeo y fue siempre del comité permanente de esa comisión. falleció el doctor Pina, a sus hijos, sus hijos, tres abogados y un médico, su esposa. Teódulo es el médico. Exacto, el médico. Hijo de Pina Acevedo era hijo de Teódulo Pina Chevalier, hermano de madre de doña Ros, de doña Julia Molina Trujillo, de Trujillo. Doña Julia Molina, doña Julia Molina, Julia Molina Chevalier, viuda Trujillo. Y hermana de Teódulo Pina Chevalier, eran hermanos de madre. El era primo de Trujillo. Él era primo hermano de Trujillo, el doctor Pina. Primo hermano. Y por el lado que no se puede negar, el lado materno, que no hay nunca duda, el doctor Pina falleció. Además de su hijo médico, su hija abogada y sus dos hijos abogados, nosotros le damos el pésame a un amigo de esos hermanos que uno elige y que siempre, desde su juventud, estuvieron ligados de una manera muy especial. Su amigo de toda la vida, Guaró Aliranzo, a quien le llevamos también nuestro pésame, por la muerte de Pina Acevedo. Más adelante tendremos una de las presentaciones del doctor Pina. Aquí en Santo Domingo tenemos que fracasó el diálogo. Danilo hizo un informe bastante claro en el que fracasó el diálogo entre venezolanos. Hay una información que aparece en el periódico El Día que dice que bajó mucho el consumo de llamadas telefónicas a través de la conversación directa. Sí, sí, a través del uso del número. Porque la data la ha suplantado. El WhatsApp. El WhatsApp. La Interpol está trabajando en el asunto de Ergenis, que es el acusado prófugo que supuestamente participó en el asesinato de Junior, el abogado que fue asesinado. La Junta reintrodujo la ley electoral y ayer el presidente participó en dos inauguraciones. En la mañana inauguró el proyecto de Punta Arena, que creo que es Los Corbanitos, o está cerca de Los Corbanitos, en Baní. Que es una asociación de empresarios que se puso de acuerdo para iniciar ese proyecto con un hotel. Por otra parte, en la tarde inauguró otro elevado en La Caleta. Este gobierno ha transformado totalmente ese sector que va desde el peaje hasta el cruce de la entrada de la playa Boca Chica. Han ampliado las vías, ahora hay muchos carriles, el poblado de Andrés, Boca Chica, el puerto de Caucedo y todas esas instalaciones que se encuentran ahí. Y tras también está el club náutico, el mismo Ingenio, Andrés, la entrada también al aeropuerto de las Américas. Es decir, hay un conjunto habitacional desde La Caleta hasta Boca Chica que se beneficia de eso, que todavía no ha terminado porque ahí es que termina la avenida de Circunvalación de Santo Domingo. Hay tres elevados, ayer inauguraron el tercero, que cruzan la autopista de las Américas. Una obra que no se ha detenido y que parece que va a transformar totalmente. Una, la principal entrada al país. La principal entrada al país, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Así es que esta es una isla, tiene varios aeropuertos, a pesar de que Punta Cana ya sobrepase la cantidad de vuelos, no es así en la importancia de la movilidad empresarial, comercial de pasajeros que se mueven de todo el mundo hacia las Américas. Así es que tenemos eso inaugurado en el día de ayer. También tenemos que la policía dio un informe de un crimen que hubo en Herrera y que a mí me da mucha pena que la policía tuviera que aclarar eso porque la policía, yo soy de los convencidos que debido al desequilibrio que hay entre el capital con que cuenta la delincuencia y los recursos que tiene el Estado, cuando tú tienes un capital económico que sobrepasa el capital del propio Estado Dominicano, no de la policía, no del Estado, es imposible competir. Eso que pasó ahí en Herrera, en la Santo Domingo Oeste, es una pena que la policía no dé detalles porque pone de manifiesto lo difícil que le va a resultar a República Dominicana resolver el problema de seguridad ciudadana. Es realmente imposible, ni con esa ni con ninguna policía, porque hay una serie de relaciones entre la delincuencia y la autoridad que no solamente llega la policía, eso sigue, se mete en los ministerios públicos, se mete en la judicatura. Entonces tú tienes casos como ese de ayer de Herrera, como el caso de Quirinito, que todavía... Increíble, eso es increíble, es una novela completa. El caso de Quirinito, el caso de... Con dos tomos. ¿Verdad? Entonces es imposible, por lo menos, ni siquiera se ha querido hacer una autocrítica, ni siquiera se ha querido hacer una autocrítica. Es decir que sabemos cómo van a terminar las cosas. Se parece a un partido político, que aunque cambió de nombre, todo el mundo sabe cómo van a terminar las cosas. Mal. Se preguntaba más chiquito. Decía Carlos que ya las bancas de apuestas tienen que incluir dentro de sus renglones de apuestas el... ¿Resultado de las convenciones? No, primero la fecha. Tú tienes que apostar a la fecha. ¿Cuándo es? ¿Cuántas posiciones va a tener? Eso es lo primero. Lo segundo es... ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? No, y si vamos a lo tercero también, ¿en qué tiempo van a dar los resultados? Porque esas son de las cosas que pasan. Miren, esto se está poniendo tan difícil, que ayer en la inauguración del elevado de la caleta, yo realmente oyendo a todos los sectores que generalmente hablan en una inauguración, que habla un representante de la comunidad, habla el ingeniero que hizo la obra, abre el secretario, el ministro de Obras Públicas, habla un senador o un diputado, es la misma agenda, cortan una cinta de una obra monumental, y vienen los comunitarios, viene el padre, el padre que hace la bendición, y 100, mira, el padre se cogió 15 minutos para hablar, uno para dar la bendición y cuatro para completar peticiones, que no quería que le hagan. Dice, a pesar de que estamos conformes, queremos esto, y yo he llegado a la conclusión de por qué los presidentes que hemos tenido, ayer te decía que es raro que dos expresidentes nunca critican al que está, y es que ellos saben que los programas de gobierno generalmente tienen que hacerse en forma secreta, tienen que hacerlo en forma secreta, los gobiernos, los presidentes no pueden decir lo que tienen entre manos, porque se les arma un reperpero. Entonces, ahora es que yo entiendo por qué no hay programas de gobierno, porque hay personas que quieren que todo se solucione en un periodo presidencial. Todo. ¿Verdad? Ayer entregaron un hospital por pedazos. ¿Qué? Sí. ¿Cómo fue eso? O ahí dice, entregan primera parte. Primera parte del hospital. Por pedazos. Pero usted me está hablando de eso, y yo me estoy acordando de algo. De cuando Leónel Fernández tomó posesión por segunda vez, anunciaron decretos de Andino Peña como director del metro de Santo Domingo. O sea, ahí fue que se supo que se iba a hacer un metro, pero dentro de las ofertas electorales nunca se... No era el punto como más claro. Es decir, no se había dicho... Ah, y entonces ahí, en ese decreto, el primer día de gobierno, que dicen, oh, pero el presidente Fernández va a hacer un metro. Y ahí dice, señores, nosotros les recomendamos que antes de que se agoten, manden a comprar el periódico Hoy de Hoy. Y en la primera parte, cojan la página, de la página 5 a la 12. La 12A. En esas ocho páginas está contenido todo el problema de República Dominicana, para su comprensión, no es para su solución. Todos los problemas. Todos los problemas, todos, mira. En la página 5 está el reglamento de la mercancía a través de los couriers, que es el principal problema que tiene la aduana y el comercio dominicano. La competencia de la mercancía que entra pagando un arancel diferente al que establece la ley. Entonces, ahí está una gran parte de ese problema. El segundo punto, en la página 6A, está que el secretario de la presidencia dice que el país debe ser más eficiente contra la evasión. El país. Él no dice el fisco, sino el país. Lo dice el vocero del presidente. Más abajo dice que se rompió el diálogo de Venezuela con la oposición venezolana, que es de primera. que el proceso de Faña contra, que Perata contra Faña esté en la etapa final. Es una acusación que se hizo sin pruebas de a un ministro del país. La página 7 tiene, además del tiempo, que es importante porque no está lloviendo todos los días, tiene la muerte de uno de los principales abogados que ha tenido el país en su historia, la muerte de Pina Acevedo. Sigo. En la página del almuerzo de comunicación, se tratan todos los problemas políticos del país bajo la dirección del jefe de prensa del grupo, con un grupo de personajes que pertenecen a... Oye, está bien. Oye, oye esta firma. La dirección de investigación y estadística del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Entonces, son jóvenes. ¿A qué ministerio pertenece? No, no, es privado. Ah. O parece una ONG. Lo importante es que la única persona de una edad diferente es el coordinador de prensa de ese grupo. Y ahí te hablan. De cultura política, el 56% de la población apoya la democracia pero quiere mano dura. Bosch no era democrático. Cultura política y corrupción en República Dominicana. La Marcha Verde necesita fuerza política para enfrentar al poder. Un movimiento social no tiene la capacidad de enfrentar a un grupo político. La izquierda no disputa problemas de la ciudadanía. Todo eso fue tratado bajo la dirección del jefe del grupo. Y con esos jóvenes que están tan... En su artículo de los jueves, los pasaron del domingo a los jueves, el jefe del grupo, dice que hay preguntas que ameritan respuesta. Y hace tres. ¿Será verdad que la Procuraduría no había tenido tiempo para reclamar los movimientos y las cuentas de los acusados en el caso de Odebrecht? ¿Cuándo será que los organismos de inteligencia pondrán en juego su capacidad investigativa para determinar el cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron a Manzanillo? Y si será verdad que los organismos de inteligencia no pueden desmantelar y protestar la mafia de traficantes que durante años ha traído embarazadas haitianas a dar a luz a Santo Domingo. Todo eso tiene respuesta, pero lo hacen en forma de pregunta. Así que compren el periódico hoy, en su edición de hoy, que está muy claro todo lo que quiere mucha gente y no hay que leer la taza. Aquí tenemos que hoy es febrero 8, el 8 de febrero es el día 8 más 31 de enero, son 39 días que han transcurrido del año 2018. Como si todo esto fuera poco, ya han pasado 39 días. 828 días tiene la marcha verde para convertirse en una fuerza política, según el periódico, para que pueda enfrentar el gobierno. 828 días tiene el Congreso para aprobar la ley de partidos y 828 días le faltan a los políticos dominicanos para las elecciones de 2016. Yo lo que creo que la ley de partidos no es el tiempo para aprobar la ley de partidos y 828 días, sino el tiempo durante el cual se debe aplicar y esperar ver los resultados de esa aplicación. Bueno, 921 días les restan al gobierno para terminar los 46 hospitales que faltan por remodelar. 921 días les falta al gobierno para resolver todas las circunvalaciones que se han propuesto terminar. 921 días les queda al gobierno para hacer lo que nunca se hizo, corregir lo que está mal y continuar lo que está bien. ¿Usted no se ha puesto así en ese libro gordo que usted siempre tiene? ¿Usted nunca se ha puesto a hacer una lista de los problemas que se pueden resolver en un día? Sí. ¿Cuáles podrían ser? No, yo te lo tengo aquí. Lo que pasa es que ese es un programa de horas extra que tenemos listo. Ah, en un día. No, tenemos algo. Primero tenemos en los 900 días que quedan. Si tú haces uno diario, es suficiente. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos? El obstáculo es uno solo, dos obstáculos. Uno es el costo de las cosas. Tú, hay cosas que quieres hacer y no las puedes hacer porque tienes que buscar los fondos. Pero hay una gran cantidad de problemas que se resuelven sin dinero, con los recursos existentes, con personal. Por ejemplo, las cinco secretarías que no reciben presupuesto, están ahí incluidas, que pueden hacer cosas. Tú tienes también la otra cosa que impide y es los intereses. Hoy, ayer ocurrió algo que me llamó mucho la atención y que lo comentamos con Félix de Sena. Y fue la inauguración de un proyecto turístico en el sur, con la presencia de Fran Reynieri. Resulta extraño que Fran desarrolle o participe en el desarrollo de un polo fuera del polo que él ha construido. Y que como quiera que sea, el pastel se va a partir un poquito. ¿Qué hizo él? Participó él también. ¿Verdad? Claro, bueno, sí. Es que yo tengo una fiesta, pero allí hay otra. Sí, pero allá en Punta Cana es de él. Y aquí es de... Es con un socio. Yo creo que hasta Chichí Selman es socio de él ahí. Bueno, bueno. Selman. Sí, Chichí, Chichí. Y los Rissek están ahí. Ah, interesante. Raúl Rissek. Raúl Rissek, que es un ingeniero del grupo Rissek. Estuvo en las dos inauguraciones del sector privado y del gobierno ayer. Estuvo en Punta Arena y después en la tarde estuvo en La Caleta. Pero no se extraña. Pero no de asistente, ¿no? No se extraña mucho. De constructor. De constructor. Sí. No se asuste. No sé. No le tomé de sorpresa, doctor, porque una vez en un viaje a Barahona yo andaba con alguien que me señaló una franja de terreno como en un recodo de la bahía. Y me dice, pero grande. Y dice, eso es de Julio Iglesias y el local de la renta. Y ellos han venido ahí. Eso me lo dijeron, hace mucho que me lo dijeron, pero hay gente que ve futuro en eso. No, lo que pasa es que cuando vino la fiesta de Bahía de las Águilas, muchos inversionistas del este compraron en Bahía de las Águilas. Entonces, desde donde tú viste el recodito, hasta Pedernales, ahí te pueden decir, mira, ahí está, de esos españoles que vinieron al este, están ahí, el dueño de El Santo de Europa, toda esa gente. Tenata Donald Trump, coge para ella. Tiene que estar a través de Hasuri. O seguro. Tiene que estar a través de Hasuri.